bueno gente le voy a contar mi experiencia para homologar mi batancito voy a empezar por la parte de atrás tratar de hacer el vídeo más corto posible bueno ahí está la famosa placa alternativa para trailer yo le diría el robo para trailer y bueno obviamente tiene que tener las luces andando posición baliza yo le puse marcha atrás también supuestamente se pide el logo de 80 para golpes para golpes de 10 centímetros a 45 del piso luz de patente muchachos y luz de patente ni siquiera se le pide al auto luz de patente pero acá sí banda refletaria roja de un metro esa tiene más de un metro después el trailer la banda reflectaria tiene que ser d al costado blanca que tiene que cubrir el 30 por ciento de la superficie del trailer guardabarros después el anclaje de la rueda auxilio esto es lo que me salió a mí cumple su función acaba la rueda auxilio 4 bulones le puse yo después la pata de apoyo una cadenita le puse por si se desenganche no haga desastre después bueno la tortuga de chapa antihuelco yo calculo que puede ser cualquiera después le puse las cadenas cruzadas tiene que ser cruzada las cadenas el rol de las cadenas es que el trailer si se engancha no toque el piso no es que se lo lleva arrastrando porque veo cadena que que van muy sueltas y está igual está larga la tengo a cortar la ficha tiene que ser de 7 pin no importa si es de aluminio de chapa de chapa o de goma la de aluminio es de fortuna después lo que se tiene que fijar si van a comprar un trailer es que la lanza no esté al nivel del de lo que es lo que es el trailer tiene que venir abajo pero igual yo lo solucioné no en realidad el ingeniero me dijo le hizo unos refuerzos acá con un fierro de luz tiene uno en cada costado y al medio también bueno voy a entrar al auto porque hace frío lo que yo le aconsejo bueno que se contate con un ingeniero que al trailer no lo toquen hasta que no se contacten con el ingeniero mecánico a donde encontramos un ingeniero mecánico en la rt o que es la rt o algunos no saben yo no lo sabía por eso lo aclaro es donde hacen la verificación técnica obligatoria los camiones y las camionetas no es la btb bueno una vez que se contacta con el ingeniero pactan una cita y van a con el trailer y al lado del trailer al lado del trailer que el ingeniero le diga lo que le tiene que poner o lo que le tienen que sacar no le empiecen a hacer cosas a ustedes porque todo está costoso las bandas reflectarias el fierro todo 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 es plata todo así que yo lo que recomiendo que el ingeniero le diga las cosas que le faltan al trailer o que hay que sacarle porque a mí me quería hacer que le saque la lona y es muy importante que se contacte con un ingeniero mecánico que trabaje en una rt o que lo pueden buscar por google maps y le aparece en la que está más cerca de su domicilio porque un ingeniero que trabaja ahí porque tienen la báscula porque al trailer hay que pesarlo porque este es un reno simbol tiene una capacidad de arrastre de 6 de 560 kilos y tiene que estar el auto tiene que estar acorde de la capacidad de arrastre del trailer el trailer con las modificaciones que le dice pesa 200 así que le puedo tirar 300 y pico de kilos tranquilamente bueno una vez que se contacta con el ingeniero acorda el ingeniero muy importante me cobró 18 mil 500 pesos para hacer su trabajo bueno una vez que el ingeniero le dice las modificaciones que ustedes lo tienen listo al al trailer van se vuelven a contratar con el ingeniero no y lo llevan y ahí prácticamente el 60 por ciento del trámite se encarga el ingeniero el ingeniero lo que va a hacer es sacarle fotos al trailer lo va a pesar le va a sacar fotos de todos lados él sabe no va a ser el primero ni el último trailer que va a morgar así que él sabe qué hacer ahí él va a armar un informe y le va a mandar a la copime que es el consejo profesional de ingeniero mecánico y electricista de ahí ellos lo aprueban y lo mandan a la agencia nacional de seguridad de vial y ahí la agencia nacional de seguridad vial se empieza a contratar con usted una vez que ya el ingeniero ya hizo todo su trabajo ahí ya cuando el rol del ingeniero termina y empieza en nuestro trámite realmente bueno lo que necesitan el ingeniero mecánico le va a pedir un email que va a ser por la el contacto que vamos a tener con la organización de con la organización de perdón lo voy a correr el auto con la organización de disculpen disculpen voy a mover un poquito ahí está él el email va a ser disculpen que soy repetitivo lo que pasa que me tuve que mover con el email va a ser el puente que ustedes van a tener en la conexión que van a tener con con la organización nacional de seguridad vial bueno una vez que ustedes dan el email el ingeniero le manda el informe la organización nacional nacional de seguridad vial le va a mandar un email a ustedes el email que dejaron que fue aprobado el trailer y le va a mandar un botón de pago que es importante tiene que tener una tarjeta bueno no 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 acepta otro pago pago a tarjeta bueno una vez que ustedes hacen el pago a tarjeta que es 2000 pesos lo tienen que reenviar no al otra vez al email que le dio la agencia nacional de seguridad vial y de ahí una vez que se confirma le llega otro y me que fue confirmado el pago y que le van a avisar cuando puede iniciar el trámite en registro de automotor donde está radicado el auto bueno una vez que pasan siete días más o menos le llega otro email diciéndole que ya puede iniciar el el trámite en el registro del automotor donde está radicado el auto y de ahí bueno tienen que entrar a la página no que es www.dnrpa.gob.ar bueno de ahí entran a esa página van a turnos y trámites hacen clic van a trámite online hacen clic ahí entran y ponen que trámite van a hacer eso lo tienen que hacer escrito ponen placa alternativa para trailer y bueno de ahí hacen clic y ya de ahí el sistema lo va llevando y bueno de ahí una vez que completaron todo ya sacan turno a en el registro de automotor que ya esa página que le dije no es del registro ya de la del automotor donde está radicado el auto y tienen que ir con el titular muy importante tienen que ir con el titular del auto a hacer el trámite si no son titulares tienen que contratarse sí o sí porque lo hace el titular y bueno y de ahí va con la fotocopia el titular y el dinero que son tres mil pesos y abona una vez que abona le van a dar un recibo que ustedes abonaron y y el trámite tarda más o menos para que le entreguen la placa no un mes un mes y medio aumenta dos meses es un montón así que háganlo con tiempo gente bueno espero que le haya servido hago esto porque en este grupo que lo voy a subir el grupo de trailer también voy a subir a youtube para que alguien le sirva a mí me ayudaron mucho a mí me ayudaron mucho y poca muy poca información y después bueno cualquier cosa mándenme un mensaje por mensajer si tienen alguna duda pero ojalá que se la haya que se la haya resuelto las dudas con el vídeo así que bueno hasta acá el vídeo y bueno saludos gente